¡Hola a todos! El día de hoy yo estaba con el video número 355 de Black Clover, en el cual regresa Juno. ¿Y qué forma de regresar? Primero que nada, vamos a ver de que sí, Jack el Destripador está completamente fuera de combate para no decir, ya no entra a los vivos. Mientras que vamos a ver que Vengeance va en contra de Julius y no es rival en absoluto para él. En cuanto quiere utilizar su magia del árbol del mundo, es atacado y bien posiblemente podríamos decirle que pierde brazos y piernas, aunque no se ve claramente cuál es el efecto total que tiene sobre él, pero simple y sencillamente lo retiene con una facilidad extrema. Luego, cuando todos están preparados para, ok, bueno, pues nos toca, nos toca pelear, nosotros también. Se llena el cielo, obviamente, de todos los paladines que habíamos visto, los cuales no tienen una forma en particular. No es que sean guerreros pasados o si los llegan a ser, aún están bajo un manto completamente igualitario. Todos se ven exactamente igual. Se encuentran al tope del cielo y empiezan a disparar rayos de luz. Literalmente se convierte todo el lugar en la zona más iluminada que existe. Todos al ver esto dicen, ok, perdimos. O sea, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer absolutamente nada. Y hay como dos o tres tomas con respecto a eso. Ahora, si nos vamos... Perdón, el ojito no me está ayudando. Al tomo número 16 de Black Clover, hay dos escenas que tenemos que ver porque es muy importante. Justamente cuando está peleando Julius del lado de los buenos, aparece este efecto de magia de luz sobre la ciudad. Parece bastante, ¿no? Y luego, Julius utiliza su magia del tiempo para retenerlo de la misma forma que lo está haciendo Juno en este caso. Y ahí es cuando vemos que Juno logra ponerse justo enfrente de Julius y le dice, Vengo a acabar contigo, no por venganza. Vengo a acabar contigo porque yo voy a ser el nuevo rey mago. Y Julius le dice, sí, sabía que tú eras exactamente la persona con la que tenía que acabar. Y ahí acaba el capítulo. Mil disculpas. Sin embargo, hay un detalle interesante que ya se había mencionado antes, pero tenemos que seguirlo tocando. Si quiere Juno ser rey mago, no necesariamente tiene que hacerlo en Trébol. Lo puede hacer en su tierra natal, que sería en realidad la forma más sencilla de hacerlo. Pero, obviamente, este es el mismo desarrollo que está sufriendo, en este caso, Juno, a través de todo este tiempo. Sabíamos que estaba rotísimo. ¿Y cómo hizo esto? Con su magia de estrellas. Y sí, está súper, súper poderoso. El detalle es que no siento que sea suficiente para acabar con Julius. Vamos a ver de que todas las demás peleas nos las van a tener que ir mostrando poco a poco. Y esta pelea, que es la más importante, la van a ir retrasando. O a lo mejor vamos a seguir viendo poco a poco cómo se va desarrollando. O si vemos algún cambio significativo sobre Julius. Creo que una de las más importantes va a ser la pelea Silva, en la cual, ¿quién va a ganar? ¿La mamá o los hijos? ¿Y va a lograr llegar Noel para esta pelea? Sería interesante ver si las dos pelean con su armadura de Valkyria, para probar quién es la más poderosa de una vez por todas. Y el momento crucial en el cual logue regresar hasta, y espero no solo. Mínimo, yo espero que logue regresar con Ishika. Porque ese va a ser un punto súper importante cuando logren verse de nuevo Ishika y Yami. Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, nos regalas un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias. Y hasta luego. ¡Gracias por ver el video!